La Sagrada Familia de Jesús, José y María La Sagrada Familia de Jesús, José y María Celebrando nuestra Eucaristía es nuestro párroco, el Padre Juan Vázquez Rubio La Santa Misa se ofrece por el descanso eterno de Manuel Bernardina Guadalupe y Raúl Rubio Antonio Madrigal y Guadalupe Nambo Venid fieles todos a Belén vayamos Gozosos triunfantes y llenos de amor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Y con tu espíritu Para celebrar dignamente estos sagrados misterios dispongamos nuestro corazón pidiendo perdón al Señor Señor Jesús, tú eres la palabra hecha carne Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo Jesús, tú eres el Hijo de Dios e Hijo de María Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor Jesús, tú eres el camino hacia la vida eterna con el Padre Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te le indecimos, te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios, Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra suplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú lo santo, sólo tú Señor Sólo tú, Altísimo Jesús Cristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Oremos Señor Dios nuestro Tú que nos has dado en la Sagrada Familia de tu Hijo El modelo perfecto para nuestras familias Concédenos practicar sus virtudes domésticas Y estar unidos por los lazos de tu amor Para que podamos ir a gozar con ella eternamente De la alegría de tu casa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Génesis En aquel tiempo el Señor se le apareció a Abraham y le dijo No temas Abraham Yo soy tu protector Y tu recompensa será muy grande Abraham le respondió Señor, Señor mío ¿Qué me vas a poder dar Puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado descendientes Un criado de mi casa será mi heredero Pero el Señor le dijo Ese no será tu heredero Sino uno que saldrá de tus entrañas Y haciéndolo salir de la casa Le dijo Mira el cielo Y encuentra las estrellas Si puedes Luego añadió Así será tu descendencia Abraham creyó Lo que el Señor le decía Y por esa fe El Señor lo tuvo por justo Poco tiempo después El Señor tuvo compasión de Sara Como lo había dicho Y le cumplió lo que le había prometido Ella concibió Y le dio a Abraham Un hijo en su vejez En el tiempo que Dios le había predicho Abraham le puso por nombre Isaac Al hijo que le había nacido de Sara Palabra de Dios Te alabamos, Señor Dichosos los que temen al Señor Y sigo en sus caminos Dichoso el que teme al Señor Y sigo en sus caminos Comerás de tu trabajo Serás dichoso Serás dichoso Serás dichoso Serás dichoso Dichosos los que temen al Señor Y sigo en sus caminos Tu mujer como parafecunda En medio de tu casa En medio de tu casa Tus hijos como renuevos Te obtivo Alrededor de tu mesa Dichosos los que temen al Señor Y sigo en sus caminos Y sigo en sus caminos Esta es la bendición Del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga Todos los días de tu vida Dichosos los que temen al Señor Y sigo en sus caminos Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Por su fe Abraham Obediente al llamado de Dios Y sin saber a dónde iba Partió hacia la tierra Que habría recibido Como herencia Por su fe Sara Aún siendo estéril Y a pesar de su avanzada edad Pudo concebir un hijo Porque creyó que Dios Habría de ser fiel A la promesa Y así De un solo hombre Ya anciano Nació una descendencia numerosa Como las estrellas del cielo E incontable Como las arenas del mar Por su fe Abraham Cuando Dios le puso una prueba Se dispuso a sacrificar a Isaac Su hijo único Garantía de la promesa Porque Dios le había dicho De Isaac Nacerá la descendencia Que ha de llevar tu nombre Abraham pensaba en efecto Que Dios tiene poder Hasta para resucitar a los muertos Porque eso Por eso le fue devuelto Isaac Que se convirtió así En un símbolo profético Palabra de Dios Te alabamos Señor Ale Ale Aleluya 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 Ale Aleluya 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 En diversas ocasiones Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas Hasta que en estos días que son los últimos nos habló a nosotros por medio de su Hijo Ale, Aleluya, Aleluya, Aleluya Ale, Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, Ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel En él moraba el Espíritu Santo, el cual había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor Movido por el Espíritu, fue al templo Cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido Porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos Luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo, Israel Había también una profetisa, Ana Hija de Fanuel de la tribu de Acer Era una mujer muy anciana, de joven había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad No se apartaba del templo, ni de día, ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño A todos los que aguardaban la liberación de Israel Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor Se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret El niño iba creciendo y fortaleciéndose Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Todavía continuamos la celebración de la Navidad Y dentro de la Navidad celebramos ahora la fiesta de la Sagrada Familia En esta fiesta de la Sagrada Familia nos encontramos con un punto común En la celebración y en la palabra de Dios Y esta es la fe En la primera lectura del libro del Génesis Vemos como el Señor promete algo a Abraham y a Sara Y por medio de la fe Abraham y Sara pudieron recibir en medio de ellos a Dios Y su promesa se cumplió Transformando para siempre la familia del pueblo de Israel Por la fe nos dice la segunda lectura a los hebreos Es que todo esto se ha cumplido Porque Abraham encontró favor también en Dios Por su fidelidad Por su constancia y por su confianza Esto es lo que celebramos en la fiesta de la Sagrada Familia De Jesús, José y María Esa fe que sigue siendo parte central De la vida familiar de José y de María Ahora con Jesús Esa es la parte central Que la palabra de Dios nos invita a imitar A acrecentar la fe En nuestra vida cotidiana En nuestros lazos familiares No solamente con los que llamamos parientes Papá, mamá, hermanos Sino la vida familiar que es en sí toda la humanidad Porque como dice la segunda lectura Por la fe Ahora todos somos hijos de un mismo Dios En el Evangelio vemos como Simeón Un profeta del Antiguo Testamento En el Templo de Jerusalén Puede ver la luz de Dios en el niño Jesús Al igual que Ana La profetiza Es la fe La que los ha meneado a encontrar Esa luz en el niño Es la fe La que los ha movido a esperar La redención de Israel Y es esa misma fe La que ha llevado a Jesús A José y a María A dar gracias a Dios al Templo Es decir Que la fe nos puede menear Nos puede transformar Pero también nos solidifica Nos fortalece Para estar siempre atentos A ver la grandeza de Dios En todas partes Y esa es la gran invitación Para nosotros En esta fiesta De la Sagrada Familia No solamente Que veamos El amor de Dios Y la grandeza de Dios En nuestra familia Inmediata Sino que la llevemos A la familia humana Que podamos transformar Quien somos A través de nuestra confianza En el Señor Ahora profesemos nuestra fe Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Ante de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado Lo creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Vamos al cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue secultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y de nuevo Creo en la gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe la misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Oremos ahora para que la gracia de Dios Este con nosotros Al presentarle nuestras necesidades Por la Iglesia Para que tratemos a nuestros hermanos y hermanas Con compisión y generosidad Humildad Afabilidad Y paciencia Mientras nos esforzamos Por construir el reino de Dios En nuestra familia Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por los líderes de las naciones Para que respeten los vínculos de cada familia Y toda la familia humana A lo ancho Y toda la nación y cultura Oremos al Señor Escúchanos Señor Por los doctores Enfermeras Y todos los que laboran en los hospitales Para que el Señor De fortaleza Y así puedan confrontar De una manera eficaz La pandemia del coronavirus Oremos al Señor Escúchanos Señor Por los padres Y las madres De los recién nacidos Adolescentes Y los adolescentes Para que ejerzan su paciencia Al criar a su vida Al criar a su vida Al criar a sus hijos Con amor Y afabilidad Oremos al Señor Escúchanos Señor Por nuestra parroquia hermana En Haití San Jerónimo Para que el Señor Los bendiga Y con nuestra ayuda Reciban lo necesario En su necesidad Oremos al Señor Escúchanos Señor Por los padres Y las madres Y las madres Que han sufrido Padre celestial Atiende por tu bondad Nuestras necesidades Y concédenos Lo que te pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Donde hay amor Y caridad Se encuentra Dios Se encuentra Dios Tanto nos amó Que Dios su Hijo Donde Dios nos mandó Donde hay amor Y caridad Se encuentra Dios Se encuentra Dios Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Te ofrecemos Señor este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que por la encarnación de la Virgen por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José fortalezcas nuestras familias en tu gracia y en tu paz por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor le damos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro quien el misterio quien el misterio santo que hoy celebramos siendo invisible en su naturaleza divina se hizo visible al asumir nuestra y entregando engendrado antes de todos los tiempos comenzó a existir en el tiempo para devolver su perfección a la creación entera reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos por eso también nosotros unidos a los ángeles te alabamos llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria Hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana Hosana en el cielo Hosana Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor ven Señor ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo William y todos los pastores se cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén te alabamos Señor Amén Amén te alabamos Señor y él es a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que debes y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu ofrezcanse un saludo de paz no quiero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, pero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros que somos invitados a este sagrado banquete. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Padre lleno de amor, concede a los que acabamos de alimentarnos con este sacramento celestial, imitar siempre los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las pruebas de esta vida, podamos gozar eternamente con ellos en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La Eucaristía ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recores la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Amén. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Santa María, ven. Santa María, ven.